Bueno, ante el problema que tienen aquí los habitantes del Palmar con la regeneración de la playa que se hizo hace poco, ¿cuáles son las soluciones que le ha planteado el Ayuntamiento a las quejas de los vecinos? Bueno, en primer lugar estoy viendo el resultado del trabajo que se ha hecho a través de la Dirección General de Costa, si bien es verdad que la propuesta es del Ayuntamiento, y pues los vecinos de Palmar tienen razón al quejarse, o sea, esto es un desastre, el acabado de la playa es lamentable, entonces era una obra prevista para aproximadamente dos meses y se han marchado en 15 días, con lo cual pues el resultado es penoso, es precario y desde luego no está a la altura de la terminación de lo que los vecinos reivindicaban, de lo que el Ayuntamiento que deseaba, que era reconvertir la zona de playa seca en una zona de arena y apta para el baño. ¿Te estabas poniendo en contacto con Costa para ver qué respuesta le daban? ¿Todavía no ha...? No, estoy en contacto con Carlos González, que es el Director Provincial de Costa, estoy pendiente de hablar con él para buscar una solución a una obra inacabada, a una obra que reúne unas condiciones lamentables y de precariedad, y vuelvo a reiterar, impropia de una zona turística comarrona, impropia de una zona como el Palmar, con un paseo marítimo yo creo que bastante bonito y atractivo, pero que no responde a las expectativas la playa, ¿no? Lo que pasa es que en el Palmar no solamente es el problema con estas obras que se han terminado recientemente, sino otro tipo de servicios también que le hacen falta a los vecinos, como por ejemplo el servicio de guagua. ¿Qué piensa hacer el Ayuntamiento para...? Nosotros hemos asumido tres compromisos con los vecinos del Palmar, uno es la regeneración de la playa, que ha quedado una chapuza, dos, el transporte que hemos estado negociando con TICSA, dependemos de TICSA, el Ayuntamiento ahí lo que puede hacer es presionar y negociar, TICSA ha dicho ahora que sí, que le cuadra por temas de tiempo la entrada y salida de la guagua, y yo espero que se ponga rápido. Nosotros tenemos la responsabilidad del transporte urbano, que Palmar entra en la ruta, pero se está en un proceso de negociación con el sector del taxi, y no me atrevo a dar fecha, pero yo creo que el problema del transporte se acabará solucionando, no me atrevo a dar fecha, pero se acabará solucionando de una u otra manera, o TICSA o el Ayuntamiento. Y en tercer lugar, en tercer lugar, pues en tercer lugar es el unir peatonalmente Palmar, llevar la zona peatonal hasta arriba, hasta el cruce, y estamos a la espera de que la propietaria de los terrenos nos autorice a entrar en esos terrenos. En el caso de la telefonía móvil, yo no sé si el Ayuntamiento tendrá que ver con este tipo de asuntos, pero como recientemente ofrecieron una charla en cuanto a las antenas de telefonía móvil, y aquí en el Palmar parece que hay algunas zonas donde no hay suficiente cobertura, ¿en ese sentido el Ayuntamiento también podría trabajar para hacer algo? Sí, pero yo lo que tengo conocimiento, más que de telefonía móvil, el problema, luego el presidente de la asociación te dirá, el problema es la televisión. Nosotros lo que hemos hecho es colocar un repetidor en WhatsApp que no soluciona el tema del Palmar. El tema del Palmar se soluciona con el repetidor cuya obra se está... Tenemos la autorización del Cabildo que se va a ejecutar en la Sentinela, ¿no? Es un proyecto que está arriba y esperemos también que salga lo más rápido posible. El núcleo del Palmar en el municipio de Arona cuenta alrededor con 3.200 habitantes, con lo que no cuentan, son con los servicios básicos y más en un pueblo costero que necesita una playa en condiciones. Nos acompaña el presidente de la asociación de vecinos, Pedro González Barroso. Pedro, bienvenido al Digital Sur. Ustedes, bueno, quejas muchísimas, pero la principal, y bueno, han estado conversando hace un momento con el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, es las obras que se han realizado en la playa. Unas obras, entre comillas, porque al parecer esa regeneración para la zona de baño no ha quedado muy bien que se diga y a ustedes no les ha parecido correcta esta actuación. Pues sí, he escuchado lo que acaba de comentar el señor alcalde y ha hecho tres compromisos que, efectivamente, son los primordiales que consideramos para esta zona. En primer lugar, el servicio de transporte, que es lo más fundamental para el Palmar. En segundo lugar, era la regeneración y zona de baño de la playa del Palmar. Y en tercer lugar, muy importante, sobre todo, también el acceso que tenemos desde la glorita de las galletas hasta lo que es el acceso del Palmar. Ahí hay una vía donde los peatones, si os habéis fijado anteriormente cuando habéis venido, los peatones caminan por la carretera. Yo considero, como presidente de la asociación, que ya lo he dicho reiterada a veces en el ayuntamiento, que, bueno, hasta que no haya una desgracia muy importante, hasta que no se pille a alguna persona, no se van a tomar medidas en ese sentido. Y es muy lamentable que no haya un pequeño paseo donde, en una zona como la que estamos, protegida por la montaña de Guaza, que es reserva natural, en el país de la Rasca, pues que en un lugar como este los peatones tengan que ir por la carretera para poder hacer senderismo. Me parece muy lamentable. Y, entre otras muchas cosas, yo creo que los tres puntos más importantes serían esos. Como vosotros habéis visto, también ya se ve la degeneración de solares abandonados, sucios, con el consecuente riesgo para los vecinos. Y, bueno, y otras muchas cosas de las cuales carecemos. Una parada de taxis que se nos pintó, pintada está en la acera, evidentemente, ahí pone taxi, pero aquí taxis no hay. Los llamas tardan mucho tiempo en venir. Y el problema que tenemos, como el problema de antenas, no tenemos cobertura con los móviles, no tenemos televisión, no tenemos nitidez o no tenemos buena señal de telecomunicaciones. Y lo que yo siempre digo, bueno, pues que afortunadamente para la isla, las personas que venimos de otros lugares para dejar aquí nuestros impuestos, nuestros pequeños ahorros de toda la vida, si venimos a disfrutar de algo y no tenemos absolutamente nada, pues terminaremos marchándonos y la isla, pues, bueno, pues se quedará en manos de los que realmente vivan en la isla. El Digital Sur punto com, la mejor opción en información.